Hola amigos, sean ustedes bienvenidos a este su canal y quien les habla, Anadis. En el presente podcast se continuará con las conferencias de Rudolf Steiner sobre la Pascua. La fiesta de Pascua en relación con los misterios. Conferencia número 2. Nacimiento de la Luna y Nacimiento del Sol. Necesidad y Libertad. Etapa de la Iniciación de la Antigua Pascua. Dornage, 20 de abril del año 1924. Transcripción de la Conferencia. La idea original de cualquier festival sagrado es hacer que el ser humano mire hacia arriba desde su dependencia de las cosas terrenales a aquellas cosas que trascienden la tierra. El festival de Pascua especialmente puede acercar estos pensamientos al corazón del hombre. Durante los últimos 3, 4, 5 siglos, la humanidad del mundo civilizado ha experimentado una evolución del alma y el espíritu que llevó al hombre cada vez más lejos del pensamiento, de su conexión con los poderes cósmicos y las fuerzas cósmicos y las fuerzas cósmicas. El hombre se restringió cada vez más a aquellas relaciones solas que son buenas entre él y los poderes y las fuerzas terrenales. De hecho, es cierto que por los métodos de conocimiento reconocidos hoy en día, no se pueden considerar otras relaciones. Si un hombre que estuvo cerca de los santuarios de la iniciación en tiempos precristianos o incluso en los primeros siglos del cristianismo pudiera aprender a conocer el carácter y la tendencia de nuestra erudición actual, si pudiera abordarlo con el estado de ánimo del alma perteneciente a ese tiempo antiguo, simplemente no entendería cómo es posible que el hombre viva sin una conciencia de sus no terrenal relaciones cósmicas. A continuación, daré un breve resumen de ciertos hechos, cuyos detalles precisos se encontrarán en uno u otro de los cursos de conferencias. El propósito de estas conferencias actuales es acercar especialmente el pensamiento pascual a nuestros corazones. Por lo tanto, no puedo entrar en todos los detalles ahora. Podemos trasplantarnos en el pensamiento a uno de los muchos sistemas religiosos diferentes de la antigüedad. Tomemos por ejemplo el que está menos alejado del hombre moderno, el sistema de religión hebreo o judío. En tales sistemas religiosos de la antigüedad, en la medida en que son monoteístas, encontraremos la reverencia por la adoración del Dios único. Es la divinidad de quien hablamos en la concepción cristiana como la primera persona de la deidad, el Dios Padre. Ahora bien, todas aquellas religiones en las que vivía esta concepción del Padre Divino eran más o menos conscientes. Los sacerdotes, de hecho, eran plenamente conscientes de la conexión del Padre Dios con las fuerzas cósmicas de la luna, con todas las fuerzas que ahora fluyen de la luna a la tierra. Apenas queda nada hoy de esa antigua conciencia de la conexión del hombre con las fuerzas de la luna. A menos que sea la inspiración imaginativa que la mente poética todavía siente que recibe de allí. O nuevamente en medicina el conteo del periodo embrionario como diez meses lunares. Pero las concepciones del mundo más antiguas tenían una clara conciencia del hecho de que cuando el hombre desciende a esta vida física, desde el mundo espiritual donde habitaba como un ser espiritual del alma en su vida preterrenal, las corrientes de esas fuerzas e impulsos que proceden de la luna se derraman a través de él. Para entender lo que lo moldea en la plenitud de su vida, lo que vive en él como las fuerzas de la nutrición, la respiración y similares, en una palabra, como las fuerzas generales del crecimiento, el hombre debe mirar no a las fuerzas terrenales sino a las fuerzas del más allá de la tierra. De hecho, el hombre puede tomar conciencia si considera el asunto verdaderamente de cómo las fuerzas terrenales están relacionadas consigo mismo. Si no mantuviéramos nuestro cuerpo unido por fuerzas de más allá de la tierra, si nuestro cuerpo no recibiera su forma a través de estas, ¿qué podrían hacer las fuerzas terrenales para mantener nuestro cuerpo unido? En el momento en que las fuerzas del más allá de la tierra lo han abandonado, este cuerpo está realmente expuesto a las fuerzas terrenales. Luego se desintegra y se disuelve, se convierte en un cadáver. Las fuerzas terrenales solo pueden hacer un cadáver del hombre. No pueden formarlo y moldearlo, pero hay otras fuerzas en él que lo sacan del reino terrenal. Estas fuerzas lo convierten en un organismo conectado, una forma y figura conectada dentro del reino terrenal entre el nacimiento y la muerte. Evitan que caiga víctima de las fuerzas que se apoderan de él en la muerte y lo destruyen. A lo largo de su vida terrenal luchan contra la destrucción de su forma. De hecho, deben estar luchando todo el tiempo, porque estas fuerzas el hombre está en deuda con las influencias de la luna. Mientras que por un lado, por lo tanto, podemos afirmar esta verdad un tanto teórica. Las fuerzas de la luna contienen el principio formativo del cuerpo humano. Debemos darnos cuenta, por otro lado, de que las religiones antiguas veneraban y adoraban en estas fuerzas que guían al hombre, por así decirlo, a través del nacimiento en esta existencia física. Las fuerzas del Padre Divino. Los iniciados de la antigua cultura hebrea eran claramente conscientes de que las fuerzas que guían al hombre a esta existencia de la tierra, que lo mantienen aquí y de las cuales, como hombre físico, escapa cuando pasa por la puerta de la muerte, fluyen desde la luna. Amar al Padre Divino obliga con el corazón y la mente a admirarlos y expresar esta reverencia en el ritual sagrado, en la oración y la alabanza, tal era el contenido de ciertas religiones monoteístas de la antigüedad. Pero las viejas religiones eran más conscientes de lo que generalmente pensamos. La historia describe estas cosas muy erróneamente, ya que solo tiene los documentos externos para continuar y no es consciente de lo que puede ser observado por la vista espiritual. Las religiones que miraban hacia la luna, hacia los seres espirituales en la luna, pertenecían realmente a un periodo posterior. Las religiones primitivas poseían no solo esta concepción de la luna, sino que también tenían una idea clara de las fuerzas del sol. Hay más, como también podemos mencionar en este punto, de las fuerzas de Saturno. De hecho, aquí estamos entrando en un reino de la historia para el que no existen documentos externos. Por el tiempo que ahora estamos considerando mentiras de muchos miles de años antes de la fundación del cristianismo, Estas son las épocas que llamé en mi ciencia oculta la antigua India, ya que uno debe tener un nombre y la civilización de esa primera época que existió en el suelo que después fue la India y la antigua Persa. En esas viejas civilizaciones, la evolución del hombre era muy diferente de lo que era en tiempos posteriores. Además, sus creencias religiosas dependían de este desarrollo de su vida. Nuestras vidas hoy, y lo ha sido durante más de 2.000 años, se desarrollan de tal manera que una cierta ruptura en nuestra vida y desarrollo terrenal escapa a nuestra atención. De hecho, es apenas perceptible hoy en día. El cambio interior que tiene lugar en el ser humano alrededor del trigésimo año de vida permanece para la humanidad actual en gran medida en el subconsciente, pero era muy diferente 8 o 9.000 años antes de la era cristiana. En esas épocas, el hombre se desarrolló hasta aproximadamente el trigésimo año de su vida, por lo que uno podría llamar a este desarrollo continuo. Pero en el trigésimo año tuvo lugar en él una metamorfosis de gran alcance. Lo describiré de una manera radical. Admito que es radical, pero esta forma de expresarlo servirá para caracterizar los hechos. Lo siguiente podría suceder en esos viejos tiempos, antes del trigésimo año de su vida. Un hombre había conocido a otro hombre, digamos tres o cuatro años más joven que él. Por lo tanto, su amigo sufriría esta metamorfosis a la edad de 30 años, un poco más tarde de lo que lo hizo. Ahora bien, si los dos no se hubieran visto durante algún tiempo y luego se hubieran encontrado una vez más, estoy hablando en términos modernos lo que hace que parezca aún más radical. Bien podría suceder que el que había sufrido el cambio al ser abordado por el otro simplemente no lo reconociera tan profundamente se transformó la memoria. Las pequeñas comunidades de aquellos tiempos muy antiguos estaban conectadas con las escuelas de misterios y en ellas se registraban las vidas de los jóvenes. porque ellos mismos en el sentido de que sufrieron esta transformación revolucionaria olvidaron su vida anterior. Tuvieron que aprender de nuevo lo que habían experimentado en la vida hasta aproximadamente el trigésimo año. Así que se dieron cuenta en mi tregésimo año me he convertido en un hombre completamente diferente. Debo ir al registro. Una expresión moderna no hace falta decirlo. Para aprender cuál era el contenido de mi vida antes de este cambio si de hecho fue así y en la instrucción que recibieron aprendieron que eran las fuerzas de la luna las que habían trabajado sobre ellos exclusivamente hasta el trigésimo año y que entonces las fuerzas del sol habían entrado en el desarrollo de su vida terrenal. Las fuerzas del sol y las fuerzas de la luna trabajan sobre el hombre de manera muy diferentes. ¿Qué sabe el hombre de hoy de las fuerzas del sol? El sol conoce el aspecto externo y físico. Él sabe perdóneme en decirlo que las fuerzas del sol lo hacen transpirar que lo calientan. Él sabe tal vez una o dos cosas más. Tenemos baños de sol y similares. Así se conocen ciertas propiedades terapéuticas y así sucesivamente. Pero todas estas ideas son bastante externas. El hombre de hoy simplemente no concibe lo que las fuerzas que están espiritualmente conectadas con el sol están haciendo con él. Juliano el apóstata el último de los Césares paganos todavía había recibido instrucción en lo que quedaba de los antiguos misterios con respecto a estas fuerzas del sol. Deseaba una vez más hacer de este conocimiento una influencia en el mundo y por esta misma razón fue asesinado en su campaña hacia Persia. Tan fuertes eran los poderes en los primeros siglos cristianos que pretendían que todo conocimiento de tales cosas desapareciera. No es de extrañar que este conocimiento no se pueda alcanzar de ninguna manera ordinaria hoy en día. Ahora bien, las fuerzas de la luna representan ese elemento en el hombre que lo determina, que lo llena de una necesidad interior para actuar de acuerdo con su temperamento, sus instintos, sus emociones. en una palabra, de acuerdo con toda la naturaleza de sus cuerpos físicos y etéricos. Son las fuerzas espirituales del sol por otro lado las que lo liberan de esta necesidad. Ellas como si fueran derriten las fuerzas de la necesidad dentro de él. A través de las fuerzas del sol, el hombre se convierte en un ser libre. En aquellos tiempos antiguos las dos cosas estaban marcadamente separadas entre sí en el desarrollo del hombre. En el trigésimo año de su vida se convirtió en un hombre solo, es decir, un hombre libre. Hasta el trigésimo año fue un hombre de la luna, es decir, un hombre no libre. Hoy, estas cosas se funden entre sí. Hoy en día, las fuerzas del sol trabajan ya en la infancia. Junto con las fuerzas de la luna y las fuerzas de la luna trabajan en una edad posterior. Hoy, por lo tanto, la necesidad y la libertad se mezclan. Trabajan el uno con el otro o el uno en el otro. Pero no siempre fue así. En los tiempos prehistóricos de los que ahora estoy hablando, las influencias de la luna y las influencias del sol estaban marcadamente separadas en el curso de la vida humana. De ahí que en aquellos viejos tiempos se dijera, el hombre nace no una, sino dos veces. Esto se decía de la gran mayoría de los seres humanos y se consideraba anormal, patológico, si un hombre no experimentaba esta metamorfosis fundamental de la vida a la edad de 30 años. Este segundo nacimiento fue el nacimiento del ser humano. El primero se llamó el nacimiento de la luna. Y cuando en el curso posterior de la evolución este nacimiento del sol se hizo menos claramente perceptible ciertos ejercicios rituales sagrados y acciones se aplicaron a los iniciados en los misterios. Así los iniciados experimentaron lo que ya no estaba allí para la humanidad en general. Eran los twice born, o sea, los nacidos dos veces. Todavía podemos encontrar el término nacido dos veces twice born en los escritos orientales, pero la expresión ya es derivada. De hecho, me gustaría preguntarle a cualquier erudito orientalista o sánscrito, creo que nuestro amigo el profesor Beck está aquí y usted puede preguntarle si estas cosas son así de acuerdo con sus estudios especiales. Me gustaría preguntar a cualquier erudito sánscrito si la erudicción moderna puede explicar en términos claros lo que significa la expresión nacido dos veces. Sin duda hay muchas explicaciones formales, pero del significado sustancial del término nuestros eruditos son bastante inconscientes, ya que sólo puede ser conocido por aquellos que son conscientes de los hechos reales de la vida, de los que se deriva. La investigación espiritual por sí sola puede dar información sobre estos asuntos, pero cuando la investigación espiritual ha tenido su opinión, le preguntaría a cualquier erudito de mente abierta que conozca los documentos disponibles, que sepa todo lo que la erudicción externa puede poner en sus manos, no confirma posteriormente la erudicción externa pieza por pieza las investigaciones de la ciencia espiritual. de hecho lo hará si las cosas solo se ven bajo la verdadera luz, pero tengo que llamar la atención sobre cuestiones que deben prevalecer sobre toda investigación documental porque solo por la investigación documental uno simplemente no puede entender la vida del hombre. Por lo tanto miramos hacia atrás en un tiempo antiguo cuando hablaban de un nacimiento lunar del hombre como de su creación por el padre y en cuanto al nacimiento del sol sabían que en los rayos espirituales del sol el poder de cristo el sol está orando y este es el poder que hace al hombre libre piensa por un momento que produce la fuerza espiritual del sol le debemos al sol que nosotros como seres humanos en la tierra somos capaces de hacer cualquier cosa de nosotros mismos debemos estar estrictamente determinados colocados en una necesidad inexorable una necesidad ni siquiera del destino sino de la naturaleza si las fuerzas liberadoras del sol los impulsos que derriten la necesidad no se acercaran a nosotros en esas antiguas concecciones del mundo cuando el hombre miraba hacia el sol era consciente de estas cosas necesidad ojo del mundo de donde irradia el poder del cristo este ojo del mundo hace que no permanezca sujeto a la necesidad de hierro con 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 que nace de las fuerzas de la luna no necesito seguir siendo toda mi vida un ser humano que evoluciona por necesidad estas fuerzas del sol estas fuerzas del cristo que me miran a través del ojo cósmico del sol hacen que yo durante mi vida terrenal por mi propia libertad interior pueda ser de mí misma o de mí mismo algo que aún no era en virtud de las fuerzas de la luna cuando me colocaron en esta vida terrenal la conciencia en el hombre de que podía transformarse a sí mismo de que podía hacer algo de sí mismo esto se atribuía a las fuerzas del sol entre paréntesis y en aras de la exhaustividad agregaré que también admiraban las fuerzas de Saturno en ellas reconocieron todo lo que mantiene el ser humano cuando pasa por la puerta de la muerte es decir cuando sufre la tercera metamorfosis terrenal aquí aparece un cuadro que dice nacimiento igual la luna nacimiento el segundo nacimiento que es igual al sol o el nacimiento del sol y el tercer nacimiento que es el nacimiento de Saturno y es la muerte temprana en en la muerte terrenal el hombre era manifestado por las fuerzas que dominaban el límite más externo tal como lo concibieron del sistema planetario de la tierra las fuerzas de Saturno las fuerzas de Saturno mantienen al hombre erguido y lo llevan al mundo espiritual preservando su ser como un todo conectado cuando tiene lugar la tercera metamorfosis tal era de hecho la concepción del mundo de un tiempo antiguo pero la humanidad evoluciona llegó un tiempo en que el antiguo conocimiento de cómo las fuerzas del sol trabajaban sobre el hombre se conservó solo dentro de los misterios y se conservó más tiempo de todos en los departamentos médicos de los misterios porque las mismas fuerzas del sol que en el curso normal del desarrollo del hombre le dan su libertad le dan la oportunidad de hacer algo de sí mismo las mismas fuerzas del sol las fuerzas del cristo también están trabajando de muchas maneras diferentes en ciertas plantas sobre la tierra y en otros seres terrenales y criaturas terrenales aquí representan medicamentos y medios de curación pero la humanidad en general ha perdido esta conexión con el sol mientras que la conciencia de que el hombre depende de las fuerzas de la luna las fuerzas del padre divino permaneció durante mucho tiempo la conciencia de su dependencia de o como deberíamos decir su liberación por las fuerzas del sol se perdió lo que hoy llamamos las fuerzas de la naturaleza las fuerzas de las que hablamos casi exclusivamente en nuestra concepción moderna del mundo son de hecho simple y exclusivamente las fuerzas de la luna que se han vuelto abstractas y todopoderosas pero las fuerzas del sol todavía eran conocidas por el portador del cristo jesús de nazaret quien no sólo las conocía sino que era capaz de dirigir toda su vida por ellas de hecho él tenía que conocerlas porque las mismas fuerzas del sol que habían sido alcanzables sólo en los antiguos misterios por los seres humanos mirando hacia arriba al sol esto en su propio derramamiento hacia la tierra él estaba destinado a recibirlo en su propio cuerpo lo describí ayer en el momento de la fundación del cristianismo este era el punto esencial en el cuerpo de jesús de nazaret en el trigésimo año de su vida se había producido una transformación era la misma transformación que todos los seres humanos habían sufrido en tiempos primitivos pero con esta diferencia que en aquellos viejos tiempos los rayos del sol espiritual habían entrado en todos los hombres en este momento de su vida ahora la esencia y el ser del sol mismo el cristo descendieron a la evolución humana y tomaron su morada en el cuerpo de jesús de nazaret esta es la verdad que subyace al misterio del gólgota como fundamento primordial de toda la vida terrenal reconocemos la plena conexión de estas cosas dirigiendo nuestra atención ahora a los antiguos misterios y la forma en que los hombres allí celebraban el festival de pascua en su forma humana completa con lo que me refiero al acto de iniciación porque la iniciación era en verdad una fiesta de pascua tuvo lugar para empezar en tres etapas pero antes de que el candidato pudiera alcanzar el verdadero conocimiento o iniciación el primer requisito era que a través de todo lo que había venido hacia él desde el misterio debería haberse vuelto verdaderamente humilde tan humilde que nadie hoy puede tener una concepción real de tal humildad es cierto que los hombres de hoy se creen muy humildes con respecto al conocimiento pero para cualquiera que pueda ver a través de estas cosas todavía parecen poseídas por la mayor arrogancia en el punto de partida de su iniciación esto sobre todo tenía que venir sobre el ser humano que ya no se consideraba a sí mismo un ser humano en absoluto sino que dijo primero debo convertirme en un ser humano por supuesto no podemos esperar que el hombre de hoy en un momento dado de su vida ya no se considere un ser humano pero en aquellos tiempos era el primer requisito el candidato debe con toda verdad no considerarse un ser humano debe decirse a sí mismo ciertamente yo era un ser humano antes de descender a un cuerpo terrenal en la existencia pre terrenal yo era un ser humano en alma y espíritu entonces el alma y el espíritu entraron en el cuerpo físico que recibió de la madre de los padres el alma y el espíritu no diré vestidos a sí mismos porque esa sería una expresión equivocada el alma y el espíritu se impregnaron del cuerpo físico pero en cuanto a cómo el alma y el espíritu en el transcurso del tiempo impregnaron lo físico impregnan el sistema de nervios y sentidos impregnan el sistema rítmico impregnan el sistema del metabolismo en las extremidades del ser humano no tiene conciencia mira hacia afuera a través de los sentidos y se da cuenta del mundo físico circundante pero después de todo qué puede hacer un hombre cuando por fin ha penetrado tanto en su cuerpo físico con el alma y el espíritu que se considera un ser humano completamente evolucionado y adulto qué puede hacer no puede sino mirar hacia afuera desde sus ojos escuchar hacia afuera a través de sus oídos sentir hacia afuera con su piel persiguiendo calor y frío aspereza y suavidad no puede percibir hacia adentro no puede mirar a través de los ojos hacia sí mismo a lo sumo puede despellejar el cadáver físico del hombre y luego imaginar que se está mirando a sí mismo pero en realidad no lo está haciendo sería infantil creer que lo es supongamos que tengo una casa delante de mí aquí y en lugar de mirar a través de las ventanas tomo todo tipo de instrumentos y si soy lo suficientemente fuerte rompo la casa en pedazos de hecho tengo los ladrillos individuales que yacen ante mí miro fijamente la pila de ladrillos esto es lo que el hombre hace hoy despelleja al ser humano y lo desmembra con la esperanza de conocerlo pero no puede porque no es el ser humano el que uno aprende a conocer de esta manera si queremos aprender a conocer al ser humano entonces incluso cuando miramos hacia afuera a través de los ojos debemos ser capaces de mirar hacia atrás nuevamente a través de los ojos y escuchar de nuevo hacia adentro a través de los oídos todas estas cosas tomadas juntas los ojos los oídos toda la piel como un órgano de tacto de calor el órgano del olfato etcétera todas estas juntas fueron llamadas en los antiguos misterios la puerta o portal al ser humano de hecho el punto de partida de la iniciación fue este el hombre se dio cuenta de que no sabía nada del ser humano por lo tanto como no tenía autoconciencia del hombre no podía hacerlo primero debe mirar hacia adentro a través de los sentidos mientras que en la vida ordinaria solo mira hacia afuera tal fue la primera etapa de la iniciación en los antiguos misterios ahora en el momento en que el hombre aprendió a mirar hacia adentro también se experimentó a sí mismo en la vida preterrenal porque entonces él supo yo estoy en mi propio ser de alma y espíritu podemos dibujarlo esquemáticamente aquí está la cabeza el hombre mira hacia afuera ahora en cambio aprendió a mirar hacia adentro pero al mirar hacia adentro se dio cuenta de lo que había entrado en él como la vida y el ser preterrenal que había entrado a través de los ojos el oído la piel etc de esto ahora se dio cuenta aquí era que poseía su existencia preterrenal además le quedó claro que sólo ahora podría aprender a conocer lo que hoy deberíamos llamar ciencias naturales cuando estudiamos ciencias naturales hoy ¿cómo lo hacemos? somos guiados a ver las cosas de la naturaleza a describirlas y así sucesivamente para esto es como si hubiera conocido a un ser humano durante mucho tiempo ahora estoy a punto de volver a verlo y alguien me pone en el estricto mandato cuando lo vuelvas a ver debes olvidar todo lo que tenías en común con él no debes recordar nada en absoluto de lo que tenías en común con él antes piénsalo es inconcebible lo que significaría para los esposos y las esposas por ejemplo si en alguna ocasión cuando están a punto de volver a encontrarse se les ordena estrictamente que olvidaran todo lo que habían sufrido juntos en el pasado puedo concebir que en algunos casos esto a veces no sea desagradable para ellos aún así la vida no podía subsistir en tales condiciones sin embargo esto es lo que se requiere del hombre moderno con respecto a la naturaleza a través del orden mismo de la civilización actual porque él ya conocía los reinos de la naturaleza los conocía en su aspecto espiritual antes de descender a la tierra el ser humano de hoy es llevado a olvidar todo lo que aprendió de minerales plantas y animales antes de su descenso a la tierra el antiguo iniciado por otro lado fue así instruido en lo que se llamó el primer grado dentro de los misterios y aquí el cuarzo cristal entonces se hizo todo lo posible para que recordara lo que había sabido del cuarzo antes de bajar a la tierra o de nuevo lo que había sabido del lirio o de la rosa el reconocimiento se enseñaba como conocimiento de la naturaleza y cuando un hombre había aprendido esta naturaleza el reconocimiento de lo que había visto antes de bajar a la vida terrenal entonces fue recibido en el segundo grado en el segundo grado aprendió música aprendió la arquitectura la geometría la mensuración de la época etcétera pero que contenía el segundo grado contenía todo lo que el ser humano percibe cuando ahora ya no se mira a sí mismo a través de los ojos o escucha hacia adentro a través de los oídos sino cuando realmente entra en sí mismo en esta época o en esta etapa se le dijo al candidato entras en la arboleda humana del templo aprendió a conocer la arboleda del tiempo del hombre impregnada físicamente por las fuerzas del alma y el espíritu de las cuales el hombre consistía antes de descender a la vida terrenal así entró en sí mismo y se le dijo hay tres cámaras en The Temple Grove o en la arboleda del templo la primera era la cámara del pensamiento vista desde fuera es la cabeza no es más que pequeña pero cuando uno la ve desde dentro es grande como el universo uno aprende a conocer su naturaleza espiritual esta fue la primera cámara en la segunda cámara el candidato aprendió a conocer la vida del feeling de los sentimientos y en la tercera cámara la vida de willing de la voluntad el libre albedrío además al descubrir cómo se organiza el hombre en sus órganos de pensamiento sentimiento y voluntad los candidatos fueron aprendiendo a saber qué es lo que tiene bien en la tierra el conocimiento de la naturaleza es bueno no sólo en la tierra el hombre ya lo adquiere antes de descender a la tierra aquí en la tierra sólo se le pide que lo recuerde pero las casas no se construyen en el mundo espiritual ya que se construyen con arquitectura terrenal la música es gender o sea está a lo lejos es verdad pero eso es melodía espiritual todo lo que es música terrenal ha sido lanzado hacia abajo en el aire terrenal es una proyección de la música celestial pero en la forma en que el hombre la experimenta es terrenal del mismo modo todo lo que medimos es terrenal medimos el espacio terrenal la mensuración la geometría es una ciencia terrenal esto de hecho era lo importante para el candidato a la iniciación en el segundo grado se dio cuenta de que todo lo que se habla de conocimiento por meros métodos terrenales es vago y vacío excepto en la medida en que esté relacionado con la geometría la arquitectura y la mensuración o medida vio que una verdadera ciencia de la naturaleza debe ser el conocimiento preterrenal recordado reconocido y que las verdaderas ciencias de la tierra son la geometría la arquitectura la música y la mensuración porque estos se pueden aprender aquí en la tierra así el hombre descendió a sí mismo y aprendió a conocer al hombre de tres cámaras frente a la única encarnación humana que uno percibe en la vida ordinaria cuando sin entrar en el interior del ser humano uno simplemente lo conoce desde afuera y en el tercer grado el hombre aprendió a conocer al ser humano cuando ya no se sumerge simplemente en sí mismo y se conoce a sí mismo como un ser espiritual sino cuando este ser espiritual aprende a conocer el cuerpo mismo por lo tanto en todos los misterios antiguos el camino que uno tenía que tomar era a través de la puerta de la muerte uno se dio cuenta de cómo es el hombre cuando ha dejado a un lado el cuerpo terrenal sólo había una diferencia entre la muerte real y la muerte de la iniciación explicaré en las siguientes conferencias por qué debe haber esta diferencia ahora sólo expondré los hechos cuando el hombre realmente muere deja su cuerpo físico a un lado ya no está atado a él ya no sigue a las fuerzas terrenales se libera de ellas pero cuando todavía está conectado con el cuerpo físico como fue el caso en el acto de iniciación en la antigüedad entonces debe alcanzar a fuerza interior la libertad del cuerpo que tiene como una cuestión de rutina en la muerte real es decir durante un cierto periodo de tiempo debe mantenerse libre por lo tanto para la iniciación era necesario alcanzar las fuertes fuerzas internas del alma por lo que uno podía mantenerse en el alma libre del cuerpo físico y las mismas fuerzas que le dieron al hombre el poder de mantenerse libre del cuerpo terrenal estas mismas fuerzas le dieron el conocimiento superior el conocimiento de cosas que nunca pueden ser vistas por los sentidos ni concebidas por el intelecto estas fuerzas trasplantan al ser humano al mundo espiritual así como su cuerpo físico lo trasplanta al mundo físico en esta etapa el iniciado pudo conocerse a sí mismo como hombre espiritual del alma incluso durante la vida terrenal de ahora en adelante para el iniciado la tierra era una estrella una estrella externa al ser humano mientras que el mismo especialmente en los misterios más antiguos debía vivir con el sol en lugar de con la tierra él sabía ahora lo que el hombre recibe del sol sabía como las fuerzas del sol trabajaban dentro de él este era entonces el tercer grado y le siguió el cuarto que trabajó sobre el candidato de la siguiente manera cuando un hombre come en la tierra sabe que está comiendo repollo aves salvajes etc y bebiendo todo tipo de cosas él sabe estas cosas están ahora fuera de mí y ahora están dentro de mí respira el aire primero está fuera de él luego está dentro de él y luego está afuera de nuevo así que él está en conexión con las fuerzas terrenales lleva dentro de sí las fuerzas y sustancias que de otra manera están fuera de él en la tierra antes antes de que seas iniciado así se le explicó al candidato a la iniciación en la antigüedad entre comillas antes de que hayas iniciado eres un portador de la tierra un portador de repollo portador de aves silvestres de ternera y así sucesivamente pero cuando hayas sido iniciado en el tercer grado y el arte te haya dado lo que se te puede dar cuando seas liberado del cuerpo entonces no serás un portador de repollo un portador de carne de cerdo un portador de carne de ternera sino un portador de lo que las fuerzas del sol te dan se cierran comillas ahora bien en muchos de los misterios lo que el sol obliga espiritualmente a dar al hombre se llama cristos por lo tanto el que había pasado más allá de los tres grados fue llamado cristóbal o cristóforo porque se sintió a sí mismo en adelante portador de las fuerzas del sol incluso como en la tierra podría sentirse a sí mismo como un portador de repollo y el resto etc en la mayoría de los antiguos misterios cristóforos era el nombre de aquellos que alcanzaron el cuarto grado en el tercer grado el hombre tenía que entender ciertas cosas sobre todo tenía que entender que para los momentos del conocimiento debía cesar el ansia por el cuerpo físico debía percibir que mientras que el hombre en su cuerpo físico pertenece a la tierra sin embargo en realidad la tierra solo está allí para destruir el cuerpo físico no para construirlo a partir de entonces aprendió a conocer las fuerzas edificantes cuyo origen está en el cosmos pero aprendió algo más además de cuando se convirtió en cristóforos luego sobre todo aprendió a saber que las fuerzas espirituales están trabajando incluso en la sustancia de la tierra solo que no son visibles a la vista terrenal hablando en palabras modernas aunque hablaban con el mismo significado que solo puedo decirte de estas cosas en el lenguaje moderno no en las palabras de ese tiempo le explicaron entre comillas si quieres aprender la ciencia de la sustancia cómo se combinan y separan las sustancias debes contemplar las fuerzas espirituales que impregnan la sustancia del cosmos no puedes saber estas cosas cuando no eres iniciado primero debes ser iniciado en el cuarto grado y ser capaz de ver a través de las fuerzas de la existencia del sol entonces puedes estudiar química se cierran las comillas imagínese si hoy exigiéramos a un hombre que desea obtener su título como químico o farmacólogo que primero se sentiría a sí mismo en relación con las fuerzas del sol incluso cómo se siente a sí mismo en relación con el repollo de la tierra qué locura parecería esto sin embargo estas eran las realidades quedó completamente claro para los hombres con todas las fuerzas que viven en el cuerpo y que utilizamos para el conocimiento ordinario sólo podemos estudiar geometría mensuración música y arquitectura con estas fuerzas no podemos estudiar química y si la estudiamos estaremos hablando en superficialidades y así es desde el momento en que se perdió la antigua ciencia de iniciación toda la charla de química ha sido superficial lleva a cualquiera que esté buscando un conocimiento real a la desesperación cuando tiene que estudiar la química oficial de hoy porque se basa sólo en datos externos no en una penetración interna de las cosas si los hombres sólo tuvieran una mente abierta se dirían a sí mismos que algo muy diferente es necesario debemos adquirir un modo diferente de conocimiento si realmente queremos estudiar química es la cobardía actual del conocimiento la que se inculca en el ser humano y le impide despertar a tal impulso cuando el hombre había alcanzado esta etapa estaba maduro para convertirse en un astrónomo que era un grado aún más alto aprender a conocer las estrellas externamente por cálculo y similares se consideró completamente sin sentido en las estrellas viven los seres espirituales sólo se pueden conocer si uno ha superado la visión corporal es decir si incluso ha superado la geometría y puede vivir dentro del universo aprendiendo así a conocer la esencia espiritual de las estrellas en esta etapa el hombre fue verdaderamente resucitado y ahora podía contemplar cómo funcionan las fuerzas de la luna las fuerzas del sol incluso en el hombre terrenal he tenido que acercar estas dos cosas a ustedes desde dos lados hoy en los antiguos misterios no en cierta estación del año sino en cierto grado en un desarrollo superior del hombre la pascua tuvo lugar como una experiencia interior la pascua como la resurrección del hombre de alma y espíritu fuera del cuerpo físico hacia el universo espiritual y de esta manera aquellos que todavía tenían conocimiento de los misterios en ese momento admiraban el misterio del Golgota se dijeron a sí mismos que habría sido de la humanidad si el misterio del Golgota no hubiera tenido lugar en épocas pasadas existía la posibilidad de ser iniciado en los secretos del cosmos porque en tiempos muy antiguos el hombre había experimentado como algo natural su segundo nacimiento alrededor del trigésimo año de su vida y en tiempos posteriores aún quedaban al menos los recuerdos de esto había una ciencia de los misterios conservando en la tradición lo que realmente se había experimentado en tiempos pasados pero en la época en que tuvo lugar el misterio del Golgota todas estas cosas habían sido escondidas y olvidadas la humanidad habría caído en una decadencia total si no hubiera ascendido el poder a quien los iniciados en los misterios cuando se convirtieron en cristóforo descendiendo a jesús de nazaret para estar presente en adelante en la tierra para que el hombre pueda en adelante estar unido a este poder a través de cristo jesús así lo que aparece ante nuestros ojos en la fiesta de pascua de hoy en día está conectado con un cierto capítulo en la evolución histórica de los misterios verdaderamente sólo nos damos cuenta del contenido de la fiesta de pascua cuando volvemos a llamar a esta antigua historia sagrada a la vida estas cosas serán el tema de nuestro estudio adicional pero ahora en cualquier caso podrás acercarte a lo que experimentó el candidato a la iniciación en la antigüedad él podría decirse a sí mismo a través de mi iniciación he llegado a entender cómo el sol y la luna trabajaban dentro de mí en sus relaciones mutuas y celestiales por ahora sé que yo como hombre físico soy moldeado y formado de tal o cual manera que tengo tales y tales ojos nariz y otras formas corporales tanto interior como exteriormente en todo mi cuerpo que esta forma corporal podría crecer y crece hasta el día de hoy en el proceso de nutrición todo esto depende de las fuerzas de la luna todo lo que es necesidad depende de ellos pero que pueda vivir y moverme como un ser interior libre dentro de mi naturaleza corporal que pueda transformarme que me tenga en la mano esto depende de las fuerzas del sol las fuerzas del cristo estas son las fuerzas que debo encender en mi ser interior si quisiéramos de ar con el conocimiento consciente y alcanzar por mi propio trabajo interior lo que las fuerzas del sol tendrían que hacer de otra manera dentro de mí una vez más por una especie de necesidad de esta manera también entenderemos por qué el hombre incluso hoy mira hacia arriba hacia el sol y la luna y determina a partir de su constelación mutua el tiempo de la fiesta de pascua sólo esto ha permanecido calculamos cuándo es el primer domingo después de la primera luna llena después del equinoccio de primavera la fiesta de pascua del año está fijada para el domingo siguiente a la primera luna llena indicando como explicaré con mayor detalle mañana o sea la próxima conferencia que reconocemos en la forma y estructura de la fiesta de pascua algo que debe determinarse desde arriba fuera del cosmos pero el pensamiento pascual debe ser recuperado y sólo se puede recuperar mirando hacia atrás a los antiguos misterios donde el ser humano fue hecho consciente de cómo es cuando mira dentro de sí mismo y contempla la puerta del hombre y cuando realmente entra en sí mismo el hombre interior de tres cámaras y cuando se hace libre la puerta de la muerte cuando vive y se mueve libremente en el mundo espiritual se convierte en un cristóforo los misterios mismos retrocedieron en la era que el libre desarrollo del hombre tenía que tener lugar pero ahora llega el momento en que deben ser encontrados de nuevo de esto mis queridos amigos debemos ser plenamente conscientes las instituciones deben ser creadas hoy para encontrar los misterios una vez más de esta conciencia celebramos nuestra reunión de la fundación de navidad porque es una necesidad urgente que haya un lugar en la tierra donde los misterios puedan fundarse una vez más la sociedad antroposófica en su progreso posterior debe convertirse en el camino hacia los misterios renovados esta será también nuestra tarea por derecho y verdadera conciencia cooperar con este fin y para ello habrá que considerar la vida del hombre según las tres etapas la etapa en la que volvemos nuestra mirada hacia el ser humano la etapa en la que nos esforzamos por entrar justo dentro de él y la etapa en la que nos convertimos en conciencia en lo que en la realidad externa nos convertimos solo en la muerte llevemos entonces con nosotros estas palabras como un recuerdo solemne de esta lección que hemos sostenido hoy y hagamos las activas en nuestras almas párate en el pórtico a la entrada de la vida del hombre lee allí la sentencia escrita del mundo habita en el alma del hombre interior siente su latigo comienzan los mundos en la vida ordinaria no vemos el comienzo del mundo sino solo esto o aquello dentro del mundo piensa en el final terrenal del hombre encuentra en ello la dirección del espíritu sea esto entonces el extracto de la lección de hoy y dice párate en el pórtico de la entrada de la vida del hombre lee allí la sentencia escrita del mundo mora en el alma del hombre interior siente en su pulsación comienzan los mundos piensa en el final terrenal del hombre encuentra en él el destino del espíritu de esta forma se concluye esta segunda conferencia y nosotros nos reencontraremos en una próxima oportunidad para dar continuación a estas transcripciones de Rudolf Steiner sobre la fiesta de pascua en relación con los misterios paz para todos hasta la próxima amigos sean felices jce 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 Gracias.